Ya caminamos 10.000 kilómetros de amor Y seguiremos Hasta que el río llene al mar A la luz de estas premisas entendemos Que en el caso de autos La absolución dictada Ha derivado de una actividad jurisdiccional insatisfactoria Que comienza por una equivocada anulación Del allanamiento practicado en el domicilio De uno de los imputados Y de los actos que de este registro Se derivaron Levantamientos de muestras hemáticas Y secuestro de la campera que las contenía Más el peristaje de ADN Para luego realizar de manera insuficiente El examen de los elementos Arrimados al proceso Entre ellos La pericial forense realizada sobre la mancha de sangre Y los testimonios capaces De sumar indicios Por ello el Superior Tribunal de Justicia De la provincia resuelve Primero Hacer lugar al recurso de casación Interpuesto a Fogas 5.169 y 5.203 De las presentes actuaciones Por el señor fiscal de Cámara Doctor Fabricio Groña López Segundo Anular la sentencia definitiva Número 67 Dictada el 23 de octubre de 2014 Por la sala A De la Cámara en lo criminal De la primera circunscripción judicial Junto con el debate correspondiente Y reenviar la causa al origen Para que con distinta integración Continúe con su sustanciación Tercero Registrar, notificar Oportunamente devolver los autos Se deja constancia Que el doctor Enrique J. Masilla No suscribe la presente No obstante haber participado del acuerdo Por encontrarse de licencia Este nuevo inicio De esta nulidad del juicio Que sabemos Que tenía muchas falencias Que estuvo a cargo del juez Bernardi Que sabemos también Que lo tenía previo al dictamen A que se desarrollara el juicio Y que nosotros Ahora tendremos posibilidad De volver a ser querellantes En esta causa Nosotros lo habíamos perdido Esa posibilidad De hecho Cuando inician la lectura Dicen que fueron notificadas Las partes Nosotros nunca fuimos notificados Como querellantes A nosotros no nos llegó Las notificaciones Y ellos nos siguen Llamando querellantes Cuando no sabemos Que legalmente No tenemos Querellantes con restricciones Eso no existe O sos querellante O no lo sos Nosotros no somos Y ahora si tenemos La posibilidad De volver a ser querellantes Y esto para nosotros Es importante Es volver A tener el poder De la víctima Dentro de la causa Porque nosotros Nos descubrimos Que esa prueba Tan preciada Que es la única prueba Casi que tiene esta causa Fue descubierta en el 2008 Y nosotros recién El año pasado Nos enteramos De esa situación Y esta es responsabilidad De la fiscal Daniela Zagari Y del juez Reusi Y de todos los funcionarios Que actuaron en esta causa Durante su etapa De instrucción De instrucción De instrucción De instrucción Dijo